El Señor nos dice en su palabra que guardemos sus mandamientos, que guardemos nuestro pensamiento y nuestro corazón. Por favor Orlando, ¿quiere darle lectura al versículo de Filipenses 4 8? Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a ti Señor. Amén. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos? Después de conocer su palabra y sus mandamientos. Nos dice que para ir al cielo hay que perdonar, primero, que amarnos unos a otros, no es su capricho, es su decreto. Nos dice que el adulterio es un mal pecado y que no debemos, y sin embargo siempre miramos deseando el jardín ajeno. Nos dice que el orgullo es un gran pecado, sin embargo con vanidad siempre miramos a otros de arriba a abajo. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos, quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Cámbiame la vida y cambia mis pensamientos, cámbiame la vida y cambia mis sentimientos, quiero ya vivir en armonía, en gozo perfecto. Cámbiame la vida y cambia mis pensamientos. Nos dice que el fumar te mata y que el beber te acaba, y sin embargo mi hermano, cuando nadie nos mira nos jugamos al aire la carta. Cámbiame la vida y cambia mis sentimientos, nos dice que la mentira es entidad de aquellos que no aprecian la vida, y sin embargo nos justificamos, jugando a escondidas con blancas mentiras. Dime mi hermano, dime qué haremos. Cámbiame la vida y cambia mis pensamientos. Cambia mis pensamientos, pensamientos que me hablen de ti, pensamientos de amor, de compasión y perdón, que exalten en tu nombre, Señor, mi Dios. Cámbiame la vida y cambia mis pensamientos. Dime mi hermano, dime mi hermano, dime mi hermano, dime qué haremos. ¿Cuántos mensajes más necesitaremos después de conocer su palabra y sus mandamientos?